... Virgo de mi vida, Virgo de mi corazón. Ahora puedes tener ciertos problemas con los nervios, Virgo, porque yo no sé, tienes una tendencia a que no se hacen las cosas como aceleradas, corriendo, y yo consideraría ahí que todo es despacio para que puedas canalizar esa energía. Tienes que buscar una nueva actividad, y esa nueva actividad estaríamos hablando de concretar un nuevo negocio, ¿verdad? Ya hubo una llamada, una persona que te insistió muchísimo a que hagas una sociedad, o te habló de un préstamo de dinero, porque es como una persona del extranjero, hay ciertas cositas ahí que tú debes aprovecharla, yo no sé. Mira, a veces de los pequeños detalles, de los negocios más pequeños, surgen cosas muy grandes, pero más que todo la responsabilidad del dinero. Y no quiero que le estés solucionando los problemas a todo el mundo, ¿por qué? ¿Quién te lo soluciona a ti? Nadie, en verdad. Y tú te has ido desgastando emocionalmente cada vez que tú le entregas a los tuyos, todo lo mejor de ti. Sí, para ti es una satisfacción, pero quiero decirte que también va a haber satisfacciones por ciertas circunstancias que de repente a lo mejor tus hijos te van a dar y que tú no lo puedas valorar. Entonces sí tienes que valorar también a esa parte de ti. Nos desvivimos muchísimo por los hermanos, por la hermana, por la tía, por la abuela, pero yo creo que el foco está en nuestros hijos, en nuestra pareja, porque llega un momento que ellos se van a sentir como un poco abandonados de ti, porque estás irradiando toda tu energía hacia ellos o viceversa. A lo mejor te sientes sola o te sientes solo y no tienes como esa compenetración con la familia. Pero mira, a veces es mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Hola, queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.